A mi mamá chicos, en el aeropuerto, muy buenos días, ¿cómo están? La más perdida del mundo mundial, soy yo Llevo muchos días sin grabar, no he grabado mucho con mi mamá acá, por lo que, pues, nos la pasamos de aquí a allá, allá para acá, en las tiendas, no sé qué Y pues, aprovechando a mi mamá, ¿saben? Entonces, no he estado grabando Me han dicho mucho, Karol, ¿por qué estás tan perdida? Que no sé qué es, sé que me lo han dicho mucho Ya va, chicos, es que estoy buscando algo Ninguna de estas tiendas abre, no, es que estoy buscando la tienda de Aeropostal, pero es que, ah Caminar al centro comercial no es lo mío, yo creo que mejor voy a ir mañana, porque el otro dice que abre a las 11 Me estuve comprando unos chores en Aeropostal, mejor voy para la casa y luego voy al que, eh, al que queda en Altamont Y, bueno, eh, lo compré la primera vez, lo compré triple cero, sí señores, soy triple cero ahorita Y lo fui a cambiar ayer con mi mamá Y, eh, lo compré en cero cero, porque yo dije, ah, el triple cero me queda, pero me queda un poquito, eh, un poquito muy chai, muy apretado Y entonces dije, no, ¿sabes qué? Mejor compro el doble cero Lo compré, no me lo probé, pues este me queda como apretado Y yo creo que es como un modelo diferente, no sé, la verdad Quiero pasar a la H&M, porque ayer vi una, una guarda de camisas que quería comprar y al final no lo compré Pero bueno chicos, vámonos a casa y les doy un poquito de update de todas las cosas Y de todo lo que ha pasado, de todo lo que va a pasar Y bueno, déjenme manejo primero Bueno, ya llegué a casita, miren los locos aquí ladrando Creo que Peter dijo que hoy vamos a sacar a las gallinitas, así que vamos a ver Miren lo que me hizo mi mamá, tiramisu chicos, así que me lo voy a degustar ahorita Y le dije que me lo hiciera porque a mi abuela según le encanta el que hace mi mamá Y bueno, sí quedó delicioso Voy a cocinar chicos, a esta hora son apenas las 10 y media Pero quiero dejar salsa de pasta lista para que Peter pueda comer Porque hoy él está libre, ya ven que hoy es miércoles Así que en esas andamos y ahorita vamos a sacar a las gallinitas Pero por mientras me voy a poner a hacer esto primero Y me puse a limpiar también Mi mamá me dejó sopita acá, esta sopa china chicos Y también me dejó acá esto Que tengo que tomármelo todos los días por un mes, aunque sea Para lo de las tiroides según, ayuda muchísimo Ya ven que los chinos toman muchas cosas como medicinales Muchas cosas que ayudan contra la enfermedad y todo eso Y yo no sé si ustedes se encuentran Pero siempre dicen que los chinos son muy saludables Los chinos se arrugan menos Los chinos estos Y creo que es por todas estas cosas Por todas las sopas que tomamos y todo eso Y que los chinos son flacos también por eso No solamente porque tomamos sopa que está caliente Sino también por té Siempre los chinos que comen se toman té Entonces también por eso Entonces nada, mi mamá me hizo eso Que vio que alguien tenía lo mismo que yo Las tiroides estas Y tomó esto y se le quitó de por vida Porque les digo que las tiroides que yo tengo Pueden ser temporales Pero las personas que tienen el otro tipo de tiroides Si ya es medicina de por vida Entonces vamos a ver como me da Voy a tomármelo Y voy a tomármelo Y ya les cuento ahorita un update de todo lo que ha pasado Miren ya están todas las gallinitas Ahí afuera Vamos a ver que tal esta Porque ella tiene las patas torcidas Pero miren, mira baby, mira Mira como pelean El primer día afuera Mira, hay que estar pendiente de las grandes Porque miren Ay no, no pelea baby Vamos a ver que tal les va Esa me encanta esta Ella es más grandota baby A ver que están haciendo estos locos Miren chicos Tuve una espinilla aquí y me la aploté Cuidadito Estas niñitas están más inteligentes Y es lo que dice Peter siempre Bueno, también es lo que dicen en las tiendas Que siempre que compras de 4 Que siempre están unidas ¿Verdad baby? Sí Por eso es que siempre las venden de 4 Porque baby, mira a Cora Cora se está comiendo la comida de las gallinas Ok, les voy a dar update de lo que ha pasado Esta semana Bueno, como les dije no he grabado Porque he estado con mi mamá Y bueno, compartiendo con ella Aunque ahorita las cosas es más fácil Porque obviamente ella ya vive en Estados Unidos Y cuando quiera ella puede venir Pero bueno, compartiendo con ella Y ella cuidándome Porque bueno, ya saben que Es mi problema que tengo Quería comentarles Y decirles que he leído muchos Muchos comentarios Muchos mensajitos, mejor dicho Que me han dejado en mi teléfono En Instagram especialmente Porque como pueden ver Vieron que no dejé que comentaran pues nada Quería agradecerles a todas esas personitas Que se tomaron el tiempo de escribirme Y bueno, ver como estoy Obviamente esto de las tiroides Las personas que sufren de tiroides es algo muy normal No es algo del otro mundo Porque hoy en día hay muchas personas Que sufren de eso Las diferentes tipos de tiroides Tienen diferentes tipos de cosas O sea, síntomas es a lo que yo me refiero Y mis síntomas pues Los del corazón La fatiga tan intensa que tengo Creo que ahorita me ha mejorado un poquito No tengo Si tengo todavía un poquito de fatiga Porque obviamente Mi corazón no está todavía muy Como controlado todavía Y estoy tomando obviamente medicina Para eso Pero no me lo baja más de 100 Y lo normal es 60, 70 Ya 100 O sea, lo máximo es 100 Pero más de ahí no Y Peter dice que cuando él duerme Su heart rate es de 55 Cuando duerme Pues cuando uno duerme Voy a meter uno en el que se mueve Ay mira, ahorita está 99 ¿Ves? Lo tengo 99 Y sin embargo sigue siendo un poquito alto Y hoy me han Hoy lo he tenido un poquito mejor Y no sé si es porque He estado tomándome la medicina Bueno, mejor dicho Me lo tomé hoy La medicina para las tiroides Pero La cosa es Como mi corazón siempre está rápido Entonces por eso Siempre estoy cansada Porque es lo que dice Peter Mi corazón Todo el día está trabajando Es como si estuviese haciendo cardio Todo el día Y todo eso Entonces por eso Me canso muchísimo Y no solamente eso Creo que las personas Que sufren del otro Del otro tipo de tiroides No tienen el problema en el corazón Y cosa que Es muy peligrosa Obviamente Cualquier cosa en el corazón Es peligrosa Y Si yo no me hubiese visto antes Chicos No hubiese sabido Que hubiese pasado Porque mi corazón estaba De 150 170 Imaginen ustedes Pero bueno En fin Les doy muchas gracias A las personitas Que se están preocupando Y pues que me escriben Estoy bien Muchísimas gracias Por preocuparse No he subido videos No por esto Porque nuevamente les digo Tener tiroides Todo el mundo lo conoce Hoy en día Hay muchas personas Que están sufriendo de tiroides Y Y pues Nada No es que No he subido videos Por eso Ya a partir Yo ya creo que no voy a subir Voy a estar relaxed El día de hoy Voy a bañar a mis perritos En un rato Son las 12 A mí me mandaron Dos El del corazón Me lo mandaron Este me lo tengo que tomar Dos veces al día Que también es parte De Bueno Todos los síntomas Yo tengo Literalmente Todos los síntomas Que es tener Este tipo de tiroides Pero bueno El corazón Me mandaron Dos veces al día Y me mandaron Este Que es Bueno me lo mandaron Ayer Es para controlar Las tiroides Entonces Nada Me tengo que tomar Dos Al día Pero no O sea Me lo estoy tomando Cada 24 horas Día y noche Entonces nada Eso es lo que me están mandando Chicos Si se preguntan Cómo me he sentido Creo que Me he sentido un poco mejor Porque he tomado Lo del corazón Porque este apenas Lo empecé hoy Porque nuevamente Les digo Todo mi problema Obviamente es mi corazón Que siempre está muy agitado Y todo eso ¿Me entiendes? Entonces estoy cansada No quiero hacer nada No puedo hablar mucho Tampoco chicos Primero porque se me ve a la ría Y también porque yo hablo muy rápido Como les dije Y bueno Como yo hago todo tan rápido Entonces el corazón Me brinca más de lo normal Pero Nada Me he sentido Me estoy sintiendo mejor No con tanta fatiga Un poquito nada más Me dijeron que Ya en tres semanas A partir de que me tome esta medicina Para las tiroides Voy a estar mejor Vamos a ver qué tal Ya les contaré Otro new Otro new Que les voy a dar Bueno Esta semana Nos vamos para Tampa Porque es la graduación De la hermana de Peter Vamos a ir a Tampa Después la semana que viene Ya no vamos a ir a la casa Chicos No vamos a ir ya a la casa Hasta el próximo mes Porque Nos vamos De Overlanding Nos vamos a ir Bueno Peter dice que el 18 A veces dice un día Pero termina siendo otro Y como es Overlanding O sea Es cuando querramos salir El 18 de mayo Imagínense ustedes Yo creo que ya la Próxima Más o menos En dos semanas ya Dos semanas y piquito Nos vamos de Overlanding Sí señores Y nada Entonces él ya estaba Arreglando la Lexus Y todo eso Y por eso ustedes Han visto que él ha estado Haciendo muchas cosas en la Lexus Porque nos vamos de Overlanding Ya les diré Para dónde vamos Para dónde vamos Estoy emocionada Quiero ir Para ese lugar ¿Qué más? Bueno creo que eso es todo Ah Bueno nos vamos a ir a la casa Ahorita la personita Que se encarga De chequear Y todo eso de la casa Y bueno Esa personita que hace eso Acaba de llamar a Peter Porque a nosotros Si nos parecía raro A todos Allá a mí A mi suegro A todos nos parecía muy raro Que la puerta La puerta de correo de silla No había llegado Obviamente ellos No se pueden poner A estar haciendo muchas cosas Que eso fue lo que le dijo el muchacho A Peter Porque Si llueve O cualquier cosa que pase ¿Me entiendes? Y si nos cierran la casa Primero Entonces Nosotros pedimos Una puerta corredizada Todas las ventanas Son negras por fuera Y son blancas por dentro Las ventanas negras Son mucho más caras Las cosas negras Son mucho más caras Entonces Peter quiso hacer ese update Porque obviamente Se ve mejor Nada Nos dijeron que Por alguna razón Ellos pensaron Que nosotros habíamos Cambiado la puerta Por una puerta Como esta Que le llaman French door Y yo les dije Y Peter se queda así Como que ¿Qué? No puede ser Nosotros jamás Cambiamos la puerta Entonces nos dijeron Bueno Si tú quieres Que sigamos poniendo La puerta negra Vamos a tener Que parar la casa Y se va a tardar Dos meses A que llegue Dos meses A que llegue Para que ellos Puedan terminar la casa Y nosotros Obviamente No queremos eso Entonces ¿Sabe qué? Nos dijeron O French door O puerta corrediza Blanca Y yo les dije A Peter Bueno Maybe Porque no blanca Si adentro Las ventanas Son blancas ¿Saben? O sea Por dentro Obviamente Hubiese sido chévere Que por fuera Sea negra Se puede pintar Si uno quiere Yo creo Puede que lo haga Pero también Como el Porsche Está cerrado Como que no se va a ver ¿Sí me entienden? Entonces como que Whatever Yo no quiero Este tipo de puerta Porque es muy fastidio Acá a ratos Abrirlo Cerrarlo Abrirlo Cerrarlo Para que salgan Los perritos Entonces Peter Dijo que sí Que estaba bien Mejor la puerta corrediza Y queremos la puerta Corrediza Para que entre más luz Ustedes no van a creer El tiempo Que nos dieron Para mudarlos En un cerrar de ojos Vamos a estar En la casa nueva No lo puedo creer No puedo esperar Para mostrarles Todo lo que vamos a hacer Obviamente Con calma Poco a poco Pero bueno chicos Quería darles Esos updates Creo que pueden notar En mi cara Que estoy más feliz Estoy más contenta Les juro que No me sentía así Les juro Yo creo que Ustedes pudieron notar Yo soy una caraja Que Caraja Resaleción Caraja Carajo Chamo Chama Tipo Tipa Yo soy una caraja Que siempre estoy Haciendo algo ¿Me entiendes? Siempre tengo muchos ánimos Tengo ganas de cocinar No sé que No había tenido Las ganas de cocinar Ustedes pudieron ver Que a cada rato Íbamos a comprar comida Y nada Me siento bien Me siento chévere No 100% Voy a esperar Las tres semanas Desde que me tomo Esta medicina Para ver Qué tal Pero nada Les agradezco muchísimo De verdad Por su preocupación Voy a descansar ahorita Voy a Ver si Peter Quiere comer Y creo que después De almorzar Porque hice la salsa Para la pasta Voy a bañar A estos loquillos Voy a bañar Ya estoy haciendo El almuerzo Pastica rica Ahorita voy a meter Los pan de ajo Y voy a hacerme Mi té Chino Que me encanta Estas son las hojitas Esas Y le voy a estar echando También Esto que parece Que fuera manzanilla Pero no es manzanilla Se llama Kofa Y este se llama Hakuchou Me encantan los dos Divinos Lo voy a hacer también Porque ya casi no me queda ¿Quién se acaba de bañar? Estos dos Puchachitos No No pueden salir Miren En lo que anda Pirito Bueno no sé En lo que anda Pero está haciendo algo ¿Pero saben A dónde vamos? Ya no Todavía no les he dicho ¿Pero saben A dónde vamos? Sí ¿Alguien? Sí Ya saben Ustedes que vamos Para algún lugar Pero todavía no les he dicho Por dos semanas ¿Has dicho? Por dos semanas Nos vamos el 18 Viviendo en el carro Dos semanas Viviendo En la camioneta No, baby Por dos semanas Llegué esto y todo eso Miren Él sacó todo eso Porque esto Estaba en el camino aquí Y necesitamos el espacio Para poner el hinch En caso de que estemos estados Que eso estaba aquí En el medio Y él necesita ese espacio Para poner una Ah la cosa esa ¿Te acuerdas? Cuando nos quedamos Trancados una vez Y Peter utilizó el árbol Para jalar el carro Sí Porque vamos por nosotros Entonces si estemos estados Usamos eso Entonces Lo reemplazó Con esto Mira Miren Lo reemplazó No me puedo agachar Lo reemplazó Por esto Esa es una 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 No sé qué Espera Jajaja Buena Llegué Y luego todo Este plástico Lo muevo Muy bien Y arriba Dice que Movió El plástico De acá Así que En eso Anda Él Y miren Les quiero Mostrar ¿Lo cortaste? Y miren Mi ají dulce Peter Tiene muy buenas manos Con las matas Yo absolutamente no Mi lichis se murió Ya mañana Lo voy a estar quitando Tengo un ají dulce Y tengo otro Por allá Miren Ese ya está listo Y todo esto Son ají dulces Venezolano Porque mi mamá Me los trajo Todo de Venezuela Y yo guardé Bueno Son las semillas Que me dio mi mamá Y eventualmente Voy a sacar las semillas De aquellos también Así que Ahí anda En eso anda Peter Y yo no he hecho nada Chicos Por lo que les digo Que Nada Tengo fatiga No tanto Pero Si tengo todavía Un poquito Por eso les digo Que vamos a ver Si a las tres semanas De verdad Se me quita todo Todo mi problema Que no tengo fuerza Ah y ahorita Dije que no podía agacharme Porque Tengo el calcio Al millón Creo que les comenté ¿O no? Bueno Mi calcio está al millón Hasta el cielo También Por todo esto Así que Todas esas personas Que tienen tiroides De verdad Chequense No piensen Que Ah que es un juego Que Ah no pasa nada No Porque Eso te lleva A muchas cosas A muchas otras cosas Entonces Tengo el calcio Súper alto No puedo consumir Nada de leche No he tomado café Por un buen tiempo Desde que me dijeron Que tenía el calcio alto Entonces Como tengo el calcio Tan alto Me duelen los huesos Especialmente Cuando me gacho Y entonces Porque a ti te duelen Los huesos Cuando tienes el calcio Muy alto Y también cuando lo tienes Muy bajo Es mejor tener Lo normal Así que por eso Le decía a Peter Que no podía Agacharos Pero si En la noche Bueno ¿Qué hora es ahorita? Es que ahorita Se oscurece como a las 8 Van a ser a 7 Y miren El cielo Y el día Ha estado súper rico O sea Con mucha 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 Brisa Pero en la noche Creo que voy a hacer Tomlins Tomlins Eso es lo que vamos a comer Chicos Han pasado Horas Ya comimos Ya es hora Ya es hora de descansar Ya es hora de descansar Ya ahorita nada Ladrando Mañana vamos a hacer Estas uñas Porque les digo Que es la graduación De la hermana de Peter Así que Nada más Espero ustedes Ya ni pusimos aquí La cama Necesito organizar esto Para poder sentarme A trabajar A editar Pero bueno chicos Gracias como siempre Por estar aquí Gracias por el cariño Ya saben que se me va el aire Porque hablo rápido Por mi problema El problema es el aire O sea te inflan las glándulas Entonces te tapa un poquito Y te cuesta como Respirar Pero bueno Muy espero de ustedes Gracias por acompañarme Gracias por el cariño He leído muchos mensajes De personas que Me han escrito Que porque no he subido video Si han pasado 5 días Pero ya Vamos con todas Hoy quería descansar No subí mi video Pero bueno Ahora si me despido de ustedes Les mando un postre Donde quieran que estén Y nos vemos En el vlog de mañana Bye Buenos días chicos ¿Cómo están? Feliz juevesito Por acá yo Puesta para ya ponerme A editar Y poder subirles vlog Porque sé que me extrañan Muchísimo Así que en eso ando Quiero terminar de hacer esto Y ver si puedo ir a Altamonte Para cambiar mis shorts Y aprovechar de ir a H&M Y las uñas A lo mejor me lo haga hoy A lo mejor mañana Vamos a ver qué pasa Porque Les quería comentar que Yo he tenido tantas fatigas Chicos Tanto Cero ganas de hacer tantas cosas Chicos Que ni siquiera las uñas Me las he hecho Yo creo que ustedes Han podido notar Que llevo mucho tiempo Sin hacer Bueno normalmente Se me daña Y yo me las hago De una vez Entonces Hasta Para hacerme las uñas Me ha dado flojera Literal Y eso no es por mí Porque yo creo que Una vez ustedes vieron Que yo fui a comprar Las vitaminas B12 Y les dije La B12 es para las energías Que no sé qué Babas Yo me las quería tomar Por eso Porque yo no me sentía Como que con energía Cuando yo normalmente Tenía energía Yo como que ¿Qué me pasa? O sea Y no solamente eso chicos Porque a veces Cuando uno no tiene energía Uno se siente deprimido Entonces Yo les juraba Que yo dije Coño Estoy sufriendo de esto De tener depresión No sé Pero no es eso Sino que es como que Cuando tú Estás tan Cuando tienes demasiada fatiga Que no quieres hacer nada Entonces Como que uno confunde eso Con eso Entonces Yo me compré la vitamina B12 Y cuando me la tomaba Así me sentía más energética Pero Ya no me la puedo tomar No me estoy tomando Ningunas vitaminas ahorita Por la simple razón De lo que pues Tengo ahorita Y la B12 Obviamente no me la puedo tomar Porque se supone Que te da energía Yo no puedo tomar Nada Que me dé Como muchas energías Por el corazón Entonces Por eso pues No me la he tomado Miren Les quería mostrar Que me llegó Una cajita de Build Bar Me llegó Antier Y pues lo quería compartir Aquí con ustedes No me lo voy a comer todavía Porque es muy temprano Para comérmelo Pero Me llegaron Unas barritas Chicos De La Pau Estas que les digo Son mis favoritas Me encanta La de Brownie Es mi favorita Yo he probado La de Donna No me gustó mucho La de Donna Mi mamá Justamente ayer me dijo Que a mi papá Les encantó Porque a mi papá Es como yo Nos encanta mucho El bombón Es demasiado rico Entonces Le gustó mucho Este lo tengo que probar Nuevamente es un pub Y es de peanut butter Obviamente lo vamos a estar probando En un rato Más tarde lo probamos Y les voy a decir Qué tal está Pero 100% Les recomiendo Es de brownie butter Creo que se llama así 100% recomendado Ustedes saben que Abajito en la cajita de información Les dejo un cupón Por si ustedes quieren Probarlo Es más Saben que vamos a probarlo Así que vamos a probarlo Aquí con usted Porque no No tiene sentido Que se los muestre Y no me lo probé Entonces Voy a probarlo Un poquito nada más Y ya luego Pues me lo termino A ver A ver Qué tal está este Mmm Wow Este huele a peanut butter De verdad que sí huele a peanut butter Y se ve Se ve así Una barrita de chocolate Vamos a ver Wow Mmm Wow Está riquísimo chicos Y el chocolate Es de chocolate oscuro Sabe bien como Sabe un poquito fuerte Que me gusta Me gusta un poquito El chocolate amargo El chocolate oscuro Está buenísimo Mmm Oh my god Ahora no sé Cuál va a ser Mi favorito chicos Si este o el de Brownie Butter OMG Pero miren Estos Están buenísimos Ahorita lo voy a decir A mi mamá Mmm 100% recomendado Chicos Este de Peanut Butter Si a ustedes les gusta La mantequilla Y el de Brownie Divino Wow Me lo voy a terminar De comer en un rato Porque Ahorita no quiero comer dulce Por lo que comé Avena ya Mmm Se lo recomiendo 100% Nuevamente Abasito en la cajita de informaciones Les tengo un cupón de descuento Por si están interesados En comprar cualquier cosa De Bill Bar La mayoría de las barritas De Bill Bar Son buenísimas Pero nuevamente Les repito Y les digo Que mis favoritas Son las Puffs Así que Compren esas Se las recomiendo 100% Con los ojos cerrados Y Si quieren probar El otro Que es un No es Puff Que es más como una barrita Eh Prueben el de Eh Animal Animal Crackers Está Buenísimo Que por cierto Todavía tengo uno Está Muy 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 rico Bueno Yo según chicos Iba a salir Pero ya No va a salir Terminé de editar Yay Por fin Ya no me van a extrañar Pero voy a hacer de comer Lo que voy a hacer Es que voy a terminar De calentar El chichun fan Que les mostré Que está acá Y eso lo voy a comer Con un pancito De Garlic Y también Voy a hacer Mis chinchurrias Chinchilines Creo que le hice en otro lado Y chinchurria Le decimos nosotros Así que lo voy a poner Hacer ahorita Pero voy a Hacer de almorzar Y bueno Iba a salir Pero ya pues No va a salir Pues porque me da flojera Y también tengo que cuidar A las gallinitas Eh Como tal Porque es su segundo día Afuera Y ya les voy a mostrar Lo que hizo Peter Para que ustedes vean ahorita Para que estén en la sombra Porque si ustedes se recordarán Que lo que pasó con Love Es que ella Bueno primero que nada Estaba sola Y es por eso que A uno no le venden Una gallinita A uno siempre le venden De cuatro Porque si están como Juntas Pues se pueden como Proteger ¿Entienden? Entonces como son nueve Juntas Entonces como que están chéveres Y las otras ni siquiera Las están atacando Pero ahorita Los voy a mostrar Déjenme me caliento La comida Discúlpeme chicos Si ustedes ven que Tengo que hacer así Porque obviamente Se me va el aire Cuando me ponga a hablar Y hablar Y hablar Y hablar Y como casi no me gusta hablar Imagínense ustedes Miren chicos Esta es la cosa más cute Que tengo acá Y es para Las velas Ahorita se está utilizando Mucho Según dicen Que así duran más Las velas Etcétera Etcétera Y miren Está súper lindo A ver si lo puedo mostrar bien Miren Es que como estamos En contraluz Por ahí la tengo prendida Y huele divina Las velas que les estuve mostrando Y bueno miren Ya voy a estar haciendo Acá Las chinchurrias Que según la iba a hacer Para que mi mamá comiera Porque No siempre se encuentra Esta es la vaina más rica Que puede existir En el mundo Mundial La verdad Me encanta Entonces yo lo hago aquí Y lo que le echo Es agua Sal Ahí ven Algunas hojas de laurel Le echo Un poquito de vinagre Y también le echo Un poquito de De vino para cocinar Y eso es para que le quite Pues el olor Ando viendo por acá chicos Disculpen el pelo Que ando En el mueble Sentada Viendo la entrevista Una entrevista de molusco La verdad me encanta Voy a lavar ropa Yo creo que cada vez Que me ven Estoy lavando ropa Pero estoy lavando ropa Me cambié Porque fui a comprar algo En la tienda de los chinos Y ahorita se lo voy a mostrar Déjenme pongo a lavar Esta ropita blanca Bueno compré acá Mis gelatinas favoritas Desde chiquita Me encantaba Esta gelatina Y todos mis primos Nos peleábamos por eso Porque mi abuela Lo traía de aquí De Estados Unidos Así que Me traje dos Me traje Uno de leche completamente Y me traje este De todos los sabores Compré más para hacer té Compré El azúcar este Que no queda mucho Y compré Mi pancito Ahorita este Este es mi favorito Ya no es el de piñas Este Que también es el favorito De mi papá Y me compré Estos que es Me encantan Que se llama Hamsoy Me compré dos Pero ya me comí uno Así que fue Eso es lo que estuve comprando Acá Bueno voy a comer chicos Miren mis chinchurrias Con arrocitos Voy a tomar el té Que me dice Que es el que me hace mi mamá Y bueno voy a comer ahorita Porque a Peter le toca cerrar Y pues Y bueno con esto De las tiroides Siempre tengo hambre chicos 24-7 Tengo mucha hambre Así que pues Voy a comer Y pues ya son las 7 y media Solo que ahorita Se escurece tarde Pero ya cuando llegue Pues le hago la comidita A él Lo va a hacer un burrito Bueno chicos Ahorita me llamó Peter Y apenas van a cerrar Porque bueno Ya saben que tienen que cerrar Hasta que el último cliente Se vaya Y Ahí Estos locos Y Nada Yo ya me voy a pasar Después de ustedes Son las 9 Están cerrando De aquí a que llegue Pues se hace tarde Así que dijo que iba a comer Cualquier cosita Voy a guardar ahorita La carne A mí no me gusta Cuando él cierra Pero a él le gusta Cuando él cierra Porque así no se tiene Que parar temprano Pero a mí Pero a mí honestamente No me gusta Esta cobra A mí no me gusta Porque Pues llega tarde Así que nada Yo ya me voy a pasar A despedir a ustedes Gracias como siempre Por estar aquí Gracias por el cariño Déjenme ver O si le hace falta Otro poquito Estoy leyendo Todos los comentarios Y la verdad Pues se los agradezco Muchísimo Como siempre No se los olvide Comentar aquí abajito Darle like Y compartir el video Porque saben que eso Me ayudaría muchísimo Les mando un postete Y nos vemos En el vlog de mañana Bye